Allanaron aquí un domicilio y mire, acá hay más domicilios allanados. Oiga, mira, este es el sector Los Tubos de acá en el norte del Cantón Durán. Acá siguen los militares, siguen ingresando a domicilio, ya han ingresado a varios domicilios. Aquí también enseguida ingresan los militares, intervienen los militares y de inmediato ingresa también la Policía Nacional. Este es el sector Los Tubos, insistimos acá en el norte del Cantón Durán. Miren este despliegue de policías y militares. Encontraron algo acá, acá una casa allanada. Y acá, sí, que están allá, rompiendo un año viejo, están rompiendo un muñeco, están allá. Y acá seguimos con los militares, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional desplegada acá en el sector Los Tubos. Mira, Germán, allá están también chequeando a una persona, ve al frente, ¿sí ves? Eso, ve, acá estamos toditos en este sector de difícil acceso. Oiga, cualquier cantidad de polvo de tierra durante el camino. Bueno, acá, Germán, mira, siguen buscando, ve, mira, ve, acá hay un sospechoso, ve, hay un sospechoso en el piso, ve, acá está un sospechoso en el piso. Acá siguen policías y militares investigando a cada uno de los sujetos. Nosotros vamos a seguir acá, nosotros vamos a seguir acá atentos a qué es lo que está pasando. Mire, vea, por ejemplo, este es uno de los domicilios, ya por lo menos han entrado a unos 10 o 15 domicilios. Acá hay más, ve, acá a la derecha, acá a la derecha hay más. ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué encontraron? Vea, oiga, acá hay personas, cuidado los rostros, cuidado los rostros. Vaya a la nevera, de pronto en la nevera hay algo. Hay veces en la nevera guardan cositas, ¿sí? Acá están los militares, acá están los militares buscando, buscando cualquier objeto sospechoso que pueda esconderse aquí en este sector. Vea, ahí está. Siguen buscando evidencias. Vamos a otro domicilio, Germán. Vamos a ver. Vamos a otro domicilio, vamos a otro domicilio, Germán. Vamos a otro domicilio. Ahí siguen con el muchacho, lo siguen interrogando, lo siguen. Investigando a ese sujeto que lo cogieron en el piso. Me llama la atención allá, están quemando algo. Vamos, Germán, corre, 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 corre. Vamos, Germán, corre, corre, corre. Están quemando algo. Allá hay unos detenidos, este compañerito. Acá están quemando algo, vamos a ver. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a quemar? Aquí estamos ya, en el sitio. Rapidito, vamos, perdoncito. Perdoncito. Coronel, estamos en vivo. ¿Qué encontraron acá, coronel? Bueno, este es el líder de aquí, de este sector, alias Bo Marley. Ahí, esta es una persona que se dedicaba a la satanería. Y toda esta gente de aquí venía justamente a... A que, como decían, que les cure para realizar actos delictivos. Para que... Que les protege el diablo. Que les protege el diablo, exactamente. Vemos, esto es la narcocultura que se va generando en ese sector. ¿Esta qué organización domina acá? Bueno, aquí están varias organizaciones, pero los Chonequil y los Datinkins son los que predominan. Y aquí es donde se están generando los conflictos. Y es por eso que aquí hemos tenido varias muertes violentas. Y eso es lo que vamos a evitar. Acá planifican esos ataques que dejan muertos y heridos. Claro, aquí, mire, imagínense que este, frente a la ciudadanía, aquí ellos con una escultura de ellos aquí generando esta narcocultura. Destruyendo, marcando ustedes también aquí en el sitio. Sí, tenemos que devolver la paz, la tranquilidad. Y aquí hay un llamado a la ciudadanía, confíe en la policía, confíe en el bloque de seguridad. Vamos a generar orden, estamos decididos, pero es necesario la confianza ciudadana para que nos entreguen la información. Oiga, no le pude preguntar, antes había un centro de monitoreo en el otro punto, ¿no? Un centro de monitoreo. Todas las cámaras que utilizan para nosotros vigilar la actuación policial. Entonces, vamos eliminando todas estas actividades criminales. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Bob Marley. Bob Marley. Aquí vamos a quedar nosotros. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a ver qué más encuentran. Esta figura que están quemando aquí es una figura icónica de un cabecilla de una organización criminal, una organización delictiva. Aquí venían los delincuentes a pedirle al diablo, a pedirle al deboño que los proteja cuando cometen sus actos terroristas. Acá estamos nosotros, sector Los Tubos, norte del Cantón Durán.